Un hombre sorprendió a varias personas en el interior de su gallinero. Este se enfrentó a los mismos y sufrió un terrible corte en la mano. Efectivamente, la víctima, en este caso el señor Sebastián Núñez Torres, de 37 años de edad, en el momento de este hecho, el día de ayer, en horas de la noche, a las 23.50 horas aproximadamente, el mismo manifestó que se encontraba en su vivienda cuando, en compañía de su pareja, Lilian Carolina Ovelar Salsa, cuando escucharon ruidos provenientes desde el gallinero de su domicilio, por lo que ambas personas se fueron hacia la parte trasera de su domicilio, donde visualizaron a tres personas de sexo masculino quienes ingresaron dentro de su propiedad, aparentemente con intenciones de hurtar las gallinas de este señor. Entre ellos, uno que sería el hijo de su pareja, en este caso, que sería un joven ya mayor de edad. La víctima manifestó que, al tratar de increparlos y tratar de evitar que lleven sus gallinas, comenzó un forcejeo con estas tres personas, quienes ya estaban dentro mismo del gallinero, momento dado en que, al ser superado por los sindicados, tomó un machete como para tratar de defenderse, y durante el forcejeo, el mismo también recibió una herida con arma blanca, presumiblemente con algún tipo de machete, en la parte de la mano, lado izquierdo. Posteriormente, estas personas, que serían tres, totalmente identificados y sindicados en la denuncia por este señor, se dieron a la fuga sin llevarse las gallinas. Pero, quedó el señor con una herida bastante importante de su policía, aparentemente en la mano. Sí, sí, en la mano izquierda, esta persona quedó con una herida sangrante, por lo que tuvo que ser asistido en un centro hospitalario de Capitán Miranda. Los autores, hasta el momento, se encuentran prófugos.